Editora Nacional SRL para su línea educativa, ediciones Coquito, presenta para este año el material destinado a la enseñanza inicial primaria, aprestamiento, primeras líneas, prescrituras 1, 2 y 3, para primera y segunda sección, el libro Coquito, de primer curso, en su versión clásica e integrada. Editora Nacional SRL, oficina central en Cochabamba, calle Bolívar, número 718, teléfono fax 422-7184 y nuestras sucursales en La Paz, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Oruro, Camiri, Santa Ana del Yakuma, San Julián y Trinidad. Di no a la piratería, consume lo nuestro, hecho en Bolivia, ediciones Coquito, al servicio de la educación boliviana. Hay muchas razones para preferir un hotel, sobre otro para disfrutar de una buena atención, confort y comodidad. Cualquiera que sea su preferencia, Tiquina Palaz Hotel, aguarda por usted y toda su familia. Si visita la ciudad de La Paz, no olvide que Tiquina Palaz Hotel lo espera y le desea una grata estadía. Pensando en tu economía, la cooperativa de ahorro y crédito abierta, San Carlos Borromeo, RL, le ofrece las mejores tasas de interés, caja de ahorros, crecimiento al 3.5% anual para nuestros socios, el 5% anual dirigido a entidades, instituciones y asociaciones por tiempo limitado, así como el DPF al 7.5% de interés anual en moneda nacional, depósitos a plazo con tasas preferenciales. Venga, no espere, aproxímese a nuestra oficina central, en la Avenida República, cerca al Templo San Carlos, Agencia Quillacoyo, Avenida Blanco Galindo, a una cuadra de la Plaza Bolívar, Esquina Santa Cruz, Agencia Senarani, Vacas y Ansaldo. Venga y compara nuestros productos y servicios financieros, creando oportunidades. Cooperativa de ahorro y crédito abierta, San Carlos Borromeo, RL. Esta entidad es supervisada por la ASFI. Centro Técnico de Alta Capacitación Profesional de Belleza, Alfred, te ayuda a cumplir tus sueños. Certifícate como técnico en belleza y estética. Crecimos pensando de manera uniforme, creyendo en verdades universales. Nos dijeron al unísono, ve a la universidad, unifica tus sueños. De manera unilateral nos enseñaron lo mismo a todos, porque la educación siempre fue unidimensional. En el TEC entendimos que la gente cambió y como ellos también, tenemos que cambiar la forma de estudiar. Ya no somos uní, somos TEC. Somos TEC aprendices, somos TEC sociales, TEC emocionales. Porque así somos y así aprendemos. Es así como el TEC revoluciona, entendiendo esto y más para llevar tu experiencia de estudio al siguiente nivel. Somos diferentes, modernos, tecnológicos. Somos TEC.